Buenos días chicos y bienvenidos un día más a mi canal. Ha llegado a mi poder una cajita de skin care, concretamente por relaciones públicas de la tienda Min Cosmetics. Sabéis que Min Cosmetics no es una marca, sino que es una tienda multimarca, es decir, tiene muchas marcas dentro de su propia tienda. Sé que hay una tienda Min física en Valencia, y creo que hay una en Barcelona, que es de la que me envían los productos, a no ser que sea un almacén, pero creo que es una tienda. Y no sé si hay más tiendas físicas como tal, supongo que habrá más, pero no lo sé seguro, así que no sé decir. Pero sí sé que es una tienda online que envía a muchísimos sitios. Bien, el año pasado me presenté a una especie de selección para estar en la lista de relaciones públicas de Min Cosmetics, y me aceptaron, y todos los meses me mandaban una cajita con algunos de sus productos para probarlos. Bien, para este año han cambiado el grupo de embajadores y embajadoras, y también han cambiado la forma en la que envían sus relaciones públicas. Concretamente este año van a enviar una caja por, creo que por trimestre, o digamos por estación. Me han mandado una hora en marzo, creo que otra llega antes de verano, luego llegará otra su boca después del verano, y luego otra en invierno. Tengo yo entendido. Entonces, ahora mismo tengo en mi poder la de marzo, justo me llegó ayer por la tarde, y la verdad es que tengo muchas ganas de enseñarosla. A mí me dieron la noticia de que, bueno, como es evidente, como estáis viendo, yo seguía en el grupo de embajadoras, y además tengo que decir que comentaron que en estas cajas iban a enviar productos, digamos, que son muy exclusivos, o que son muy relevantes, o de los mejores de la tienda, o de los mejores de la temporada, en fin, ese tipo de cosas. Entonces, ya con esta explicación, no me quiero enrollar mucho más, así que nada, dentro vídeo. Bien, para empezar, antes que nada, voy a aplicarme mis orejitas de gato, porque no vamos a estar utilizando todo lo de la caja, pero ya que estoy, ¿vale?, ahora es por la mañana, me he levantado, he desayunado, todas esas cosas, y ya de paso voy a realizar con vosotros mi rutina de skin care diaria. Y así, pues, quitamos dos cosas en una. Bien, ya por aquí, con el pelito que no nos molesta en la cara, más o menos, me he girado y no estaba la caja, no me he acordado que la había movido de sitio. Por aquí tengo la caja de marzo de Min Cosmetics, así de primeras vi que era una caja más pequeña, a mí personalmente no me importa, os estoy contando detalles, ¿vale? Era una caja más pequeña, pero realmente van más o menos los mismos artículos, o una cosa así, y sí que veo que son artículos muy sonados, de marcas muy relevantes y con distintas funciones entre sí, además de que va variado como en el resto de cajas. Pero antes de abrir esta caja, como veis, yo la he abierto, no he probado ningún producto, pero he mirado más o menos qué es lo que hay, porque primero me puede la ansia viva, como es evidente. Y segundo, tenía que ver qué productos venían de mi rutina y qué no, es decir, qué pasos, y también si algo venía roto o en mal estado, y está todo bien, así que podemos comenzar. No viene ningún tónico en esta caja, y eso es lo primero que hago, es decir, después de, pues evidente, limpiar la cara y todo este tipo de cosas, me termino de retirar cualquier exceso y todo este tipo de cosas, de sebo, de grasa, de suciedad, etcétera, con el tónico, y voy a estar utilizando este de CUT Molecules, que sabéis que también me lo enviaron por parte de Pior, de Relaciones Públicas, y este es el tónico abriantador de niacinamida, que tiene 120 mililitros, sus empaques son como de, creo que es cristal, y si no es cristal es plástico muy duro, pero yo creo que es cristal esto, eh. Es que es cristal, supongo que es cristal. Y este tónico lo que hace es dejar la piel como, pues eso, brillante y como limpia, se ve como fresca, como, pues eso, como sana, como piel sana, etcétera. Y me gusta mucho porque además no me enrojece la cara ni nada por el estilo, que sabéis que yo tengo la piel sensible y no me la enrojece mucho. Lleva niacinamida, lleva vitamina C, lleva arbutín, lleva, creo que era extracto de licor de regaliz, y bueno, lleva muchas cosas. Pone que lo puedes utilizar tanto por la mañana como por la tarde. Con mi espejo, que está más sucio que mi cara en estos momentos, procedo a aplicarme el tónico. Ah, por cierto, no os he dicho nada, pero como veis, aunque creo que os habréis dado cuenta, llevo un piercing nuevo. También llevo un tatuaje nuevo, que eso es un poquito menos visible, porque ni está en la cara y además, aparte de que llevo más tatuajes, un tatuaje no es tan, a no ser que sea muy grande, pues no es tan... No os fijáis tanto, ¿no? Es lógico. Pero bueno, sí, no es que sea nuevo, yo ya lo llevé. Lo que pasa que me lo he vuelto a abrir. No lo llevaba desde hace años, pero me apetecía mucho abrírmelo. Es que nada, ahí está, se me está curando. Pero lo llevo bastante bien, como veis, así que nada. Bien, por ahí está y podéis ver, podéis ver aquí, que tenía un poco de roño, aunque no sé cuánto lo podéis apreciar. Tampoco es mucha la cantidad, pero bueno, ahí está, ¿no? Bien, pues ahora sí vamos a proceder a abrir la caja, porque hay un producto que concretamente se aplica después del tónico y antes del serum. Entonces, abriendo la cajita de marzo, es la misma caja de siempre, con el mismo logo, la misma información, el mismo color, todo. Y por aquí paso a retirar, pues, papel y todas estas cosas. Esta es la tarjetita que mandan, la han cambiado y pone buena suerte en el año de el tigre, con un dibujito súper mono de ahí, el perrete con el tigre, súper, súper mono. Y por aquí detrás pone, que es de Kimming Studio, y pone tan animal y a la vez tan dulce, así es como definiríamos a Kimming, la ilustradora que ha diseñado para nosotras esta preciosa postal que acaba de llegar a tus manos. No nos extraña que Corea haya caído rendida ante la calidez y la dulzura de sus dibujos. Si te pasas por su perfil, verás que está lleno de animales, especialmente de perritos. Eso es porque su padre es veterinario y tuvo la suerte de crecer viendo y cuidando cachorritos. Esta postal era perfecta para felicitarte el año nuevo asiático, el año del tigre, a ti y a los tuyos. Esperamos que te enamore. Y ya el hashtag, MinCosmetics, el Instagram, las redes sociales, comparte tu pedido, etc. ¡Súper mona! Como pone comparte tu pedido en Instagram y todo esto, me imagino que esta postalcita a quien compre algo le llegará también. Eso es guay, porque es muy mola, la verdad. Yo las voy coleccionando. Bien, por aquí tenemos como siempre el papelito que nos mandan para tener bien toda la información y saber todos los productos que van en la caja y poder tener, pues eso, una información más a mano de los productos que vienen en ella, sus características y demás. Como siempre también vienen por aquí unas etiquetitas, vienen un montón de muestrecitas, así que súper bien. Y ya yendo a lo que es el contenido de la caja, tenemos por aquí, ¿vale? Vienen concretamente un, dos, tres, cuatro, cinco y seis artículos. Es decir, bastante completita. Teniendo en cuenta que son artículos, son caros, son buenos, ¿me entendéis, no? Pero la verdad es que para el precio que tienen, normalmente, todo lo que me han mandado, si no todo, funciona muy bien. Y de hecho, ya sabéis que muchas de las cosas, bueno, muchas no, unas cuantas de las cosas que han llegado a mí por parte de mí, acaban en mi madre porque son antiarrugas, antimanchas, y esas cosas que yo todavía no necesito, pero que mi madre sí y que las está aprovechando de una manera genial. Y un día os haré, de hecho sí, un día os haré un, no sé si por Instagram, por aquí, o por los dos, una actualización de cómo va mi madre con todos los productos, porque tiene ahí todos puestos, tiene un montón. Y os iré actualizando y lo que piensa sobre ellos y demás. Así que, bueno, es que así le damos un tiempo para utilizarlos. Lleva un tiempo usándolos, pero así le damos su tiempo para ver qué nota, qué no nota, qué le gusta, qué no le gusta. Bien, pero yendo a la caja, concretamente, el producto que va antes, o sea, después del tónico y antes del serum, es la esencia. Este es el Advanced Snail 96 Mothin Power Essence de la marca COSRX, que no sé cómo estoy pronunciando todo esto, pero bueno, me entendéis. Lleva 100 mililitros y concretamente aquí está. La palabra clave de esta temporada, regenerar. Ok, esa palabra me gusta, a mi madre le gusta más. Por eso hemos incluido en nuestra cajita la esencia regeneradora y antiedad con extracto de baba de caracol más querida de COSRX. ¿Cómo se pronuncie? Contiene un 96% de extracto filtrado de baba de caracol, un ingrediente con unas propiedades regeneradoras impresionantes. Sus principios activos aportan un aspecto más joven a la piel y reducen las arruguitas y líneas de expresión. Gracias a sus propiedades regeneradoras, ofrece una hidratación profunda y calma la piel dañada, sin dejar sensación grasa ni pegajosa. Ideal para todo tipo de pieles. Y vamos a ver qué tal. Este es uno de esos productos que ya sabéis para quién va a ir, ¿no? Exactamente para mi madre, porque ella necesita todas estas cosas, la verdad, este tipo de brillante, arrugas, todo esto, ¿no? Pero sin embargo lo voy a probar con vosotros. Vamos a ver textura, vamos a ver olor, vamos a ver qué tal queda en la piel, así como una primera impresión, ¿no? Como sensaciones de primer aplicado. Y vamos a ver demás cositas, empaque y todo esto. Y también voy a ver si tiene algún beneficio hacia mí, porque bueno, yo tengo la piel seca, ya lo sabéis y demás, y la tengo sensible, quiero ver si se me enrojece o algo, que no creo. Y además también quiero ver porque dice que tiene una hidratación profunda y calma la piel dañada, así que eso también me puede beneficiar a mí en cierto aspecto, así que vamos a ver. Este es el bote por dentro, esto es, esto creo que sí es plástico duro. Sí, creo que todo es plástico duro, así que bueno, ok. Bueno, pone que vas a sentir la piel, pues eso, como, y también como healthy, es decir, como sana y todo eso, así muy guay. Así en principio no parece muy pegajosa, pero tampoco veo que sea del todo líquida. No se puede abrir, no se puede abrir el bote, es verdad, ok, ya lo intenté y no. Entonces, ok, vale, es más densa y se ve más pegajosa que en el paquete. Quiero que veáis, ahí está, aunque es liquidilla, cae. Entonces, vamos a agarrar esta cantidad que hemos cogido. Uy, uy, noto la baba de caracol, la noto. la voy a estar aplicando lo más uniforme que pueda por todo el rostro. La mano se me ha quedado muy suave, las cosas como son, pero muy suave. En la piel de la cara todavía se siente un poquito pegajoso. como veis ahí es un pelín pegajoso, pero la verdad no mucho. De hecho, cuanto más se va absorbiendo, menos siento como la pegajosidad. Bueno, noto la piel luminosa, cada vez menos pegajosita, suave. Hace un poquito como de efecto de terso, como no quiero decir efecto colágeno, porque no es tan así, pero como sensación de que se nota la piel tersa. No veo rojeces extrañas de momento, no veo nada raro o inconcluente. O inconcluente, inconcluente o inconcluente. Me está empezando a sonar raro ya. Bien, a ver, ya sabéis que con el skin care es muy complicado deciros esto funciona, esto no funciona. No os puedo decir si funciona o si no funciona con sus objetivos y demás así a largo plazo. Es la primera vez que me lo pongo. Os puedo decir que la primera sensación al aplicarlo es un poco pegajosa, luego se va yendo, se queda muy bien asentado en la piel, se ve la piel brillante, se ve la piel sana, se ve la piel un poco más tersa y es agradable. Se nota suave, agradable, un poco hidratado. Es muy agradable, es un producto muy agradable. Ok, 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 tengo dudas yo aquí. Tengo yo aquí dudas porque en esta caja viene una esencia y yo no suelo usar esencias, me gustan, pero no suelo tener esencias. Entonces, la quiero usar pero si os digo la verdad no sé cuando, si la esencia va al final del todo o cómo va la cosa. Vale, aquí pone que la bruma también va antes del serum, me lo imaginaba, pero no me las voy a dar de lista cuando no sé. Entonces, lo he estado leyendo y se puede utilizar como serum directamente, pero como tengo serums para probar pues no, pero también lo puedes utilizar antes del serum y tu crema hidratante y demás. Entonces, la voy a aplicar ya, hemos aplicado esencia pero bueno, la voy a aplicar ya, no sé si esto aquí cabe que las dos cosas se puedan utilizar juntas, esencia y mist o si es mejor utilizar solo una de las dos cosas. Aquí de momento estamos para probar, vale, yo ya luego aquí me empapo y nunca mejor dicho. Pero bueno, vamos al mist, vamos a la bruma facial que me ha llegado. Esta es la Falling into the Rose Mist de la marca, no os puedo pronunciar la marca, como en todas las cajas que por cierto muy eco-friendly, se ven, de cartoncillo y todas estas cosas, pone the power in you, el poder en ti y lo que os digo es que este es el nombre de la marca, a ver si, esto y yo esto, pues como comprenderéis no lo puedo pronunciar. Entonces, bueno, esa es la marca, aunque quiero ver si ahora que pienso en la página Sioris, ah, en el, en el, esto pone que se llama, ah, si está aquí, vale, está aquí también en español la marca Sioris, vale, pero en, creo que esta es el nombre original como se escribe en Corea, que está hecho en Corea, vale, vale, ok, Sioris, la marca es Sioris, vamos a leer las propiedades que tiene este producto, el agua de rosas y el té verde podrían ser una especie de bebida prima, prima, de bebida primater, uy, que me pasa, no consigo decir primaveral sin equivocarme, ok, lo intento de nuevo, el agua de rosas y el té verde podrían ser una especie de bebida primaveral para tu piel, ok, esta maravillosa bruma o mist facial contiene un 5% de aceites naturales para hidratar de forma ligera incluso las pieles más grasas y problemáticas, bueno, yo este problema pues como que no lo voy a tener, lo logra gracias a una fórmula a base de aceites vegetales similares a los lípidos de nuestra piel sin siliconas ni ingredientes que puedan interferir en nuestra producción natural de sebo, oye, contiene todas las propiedades suavizantes del té verde, hidratantes del aceite de rosa damascena de rosa damascena un tipo de rosa y nutritivas del aceite de argán además del extracto de hoja de ciprés que calma las irritaciones cutáneas de maravilla esto aquí me viene que ni pinta, vamos el resultado es una bruma hidratante pero ligera que deja la piel nutrida pero para nada pegajosa me gusta me gusta la descripción me gusta sobre todo me gusta eso de calmar la piel y cero rojeces bien entonces abriendo lo que es la cajita del mist esto que se mueve ay se mezcla no te puedo creer que guay bueno por aquí tenéis el empaque estoy flipando bastante no se si son ah no 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 son trocitos de cosas creo es simplemente las burbujitas que se forman cuando lo mueves oye me gusta el empaque es muy mono es de plástico duro todo vale este se puede abrir huele como a rosas y eso pero no no han hecho que tenga un olor super fuerte pero es notorio notorio es pero muy fuerte tampoco por favor caja entonces yo voy a tratar de mover esto bien voy a echar un poquito bueno primero vale a ser nuevo uy que fina uy que bruma más fina no he visto uy no he visto bruma más fina en mi vida oye me voy a acercar un poco porque tan fina que no llega oye que bien huele y que bruma más uy es que es como brisa en la cara o sea como si no fuera líquido como si fuera aire imaginaos ok siento que es tan fina que se esparce por todo y casi que ni llega pero bueno ya no me voy a echar más bueno este producto lleva ¿cuánto lleva? 100 mililitros también uy que agradable oye que agradable como veis ahí aumenta va aumentando por momentos el efecto brillante en mi cara lo vais viendo ¿no? vale bueno en principio muy bien me gusta mucho es súper agradable huele súper bien y tengo una partícula de purpurina por aquí todo el rato que no sé qué hace ahí si yo ayer ni siquiera me maquillé ¿qué es esto? mira que rápido me sale mi rojo ahí casi que ni me estoy tocando pero bueno esto me estoy tocando yo no es de la bruma muy bien no sé o sea es como ya os digo tengo que usarla más tiempo para deciros más cosas pero en principio bruma la más fina que he visto en mi vida la verdad un olor súper exquisito además de que esto esto mola un montón la verdad y tiene un color precioso y el empaque es súper chulo me gusta y la sensación y bueno se ve un poquito más brillante la piel y además las sensaciones de momento de pues eso no sé a lo mejor es porque también se me ha quedado el olor ¿vale? pero lo noto como relajante la verdad me gusta voy a tener que empezar a usar más mist brumas faciales de estas procedemos bien ahora por fin iría el serum y como no en esta caja min siempre manda algún serum cosa que me encanta tengo 300 serums todos los uso me encantan los serums estas son cosas mías bien la cosa aquí hay dos serums bueno a ver es una ampolla y un serum pero es como un serum ¿me entendéis? entonces la cosa está en que tenemos uno de bar y tenemos uno de benton el de benton es el que os digo que pone serum y el de bar es el que pone ampolla y ya os digo lo llaman serum también porque es que es como un serum ¿vale? entonces bien vamos a leer vamos a verlos los dos vamos a leer un poquito de sus cosas y vemos a ver vemos a ver qué hacemos con ellos aquí tengo los dos ¿vale? las cajas son súper eco-friendly de la vida primero tenemos aquí el de bar que es el super green deep energy ampolla tiene 30 mililitros y lo que pone aquí sobre este artículo es que es una de las últimas incorporaciones a la familia bar que ya me han enviado muchas cosas de esta marca llega justo a tiempo para cuidar las pieles que además de sensibles esa soy yo son grasas o con tendencia acnéica esa no soy yo pero si tengo la piel sensible y no no hay muchos o sea sí ya cada vez el mercado es más grande para las pieles sensibles pero a fin de cuentas en muchos pone que es pues eso para pieles sensibles o que no hace ronchones o x y sí que a mí esto no a todos pero a mí a mi piel sí le hacen reacción por lo que no todos los artículos por más que sean para pieles sensibles a mí me vienen bien por lo que se va reduciendo el campo de productos que puedo utilizar pero bueno este serum hidratante y calmante 100% vegano tiene una textura ligera que se absorbe de maravilla y si no te gustan los productos densos ni los acabados pegajosos te encantará ok a mí es que no es algo que me súper importe pero bueno ahí está su fórmula contiene un 60% de extracto de o ¿cómo? extracto de o tuiniacordata o tuiniacordata una planta con alto poder antioxidante antibacteriano y antiinflamatorio yo lo de antiinflamatorio vamos a ver a mí me gusta porque yo creo que esto nos pasa un poco a todos pero yo uy se me ha atravesado ahí un algo yo hay días hay días horribles en los que al despertarme o incluso no hace falta que sea al despertarme a lo largo del día o cuando sea noto la cara como hinchada y las bolsas sobre todo lo que pasa que para las bolsas evidentemente hay otra no me he aplicado crema para los ojos no me aplico después del serum la cosa está en que noto como la piel la cara como no sé como un poco como hinchada esa sensación que tienes a veces de que tienes la cara como un poco hinchada me pasa eso ideal para calmar la piel irritada o con algunos granitos también funciona de maravilla para regular el exceso de ese perfecto muy bien vamos allá vamos a verlo por dentro abrimos la cajita eco-friendly ay que mono por favor es que me encanta ahí está es completamente transparente con burbujitas y eso una cosa me enviaron también bueno me han enviado cremas me han enviado jabones pero otro serum que me han enviado también de bar vale son iguales pero distintos a la vez este es el super balance brightening ampoule este deja de ver super brillantita y super maravillosa y este calma la piel y demás por lo que creo que pueden ser una combinación perfecta para depender de que momentos en mi día a día y eso me gusta porque voy rellenando el campo de skin care esperando que no me haga reacción ninguna porque este no me hace ningún tipo de reacción ojalá esperemos así que ahí está pero antes de usarlo quiero ir al otro serum vale quiero que leamos a ver que podemos hacer con estos dos serum este serum es el tea tree serum de la marca benton también tiene 30 ml y pone que está dermatológicamente testado muy bien de este serum ponen que el árbol de té es el gran protagonista de la formulación de este producto perfecto para calmar y refrescar las pieles mixtas grasas y o irritados oye pues no es por nada pero para piel seca mucha cosa no ha venido pero tengo que admitir que todo o hidrata en cierto modo y también ha venido todo mucho para pieles sensibles y pues eso para calmar y demás y eso también me gusta porque cosas para hidratar puedes encontrar mucho más fácilmente que cosas para calmar la piel y para pieles sensibles concretamente y demás aunque también es verdad que también se me reduce el campo en las cremas y en los serums hidratantes y demás porque muchos también causan reacción en mi piel pero bueno esto es un lema de vida que tengo yo con mi piel pero no pasa nada bien en concreto contiene un 80% de ingredientes que proceden del árbol de té agua de hojas de árbol de té extracto y unas gotas de aceite de árbol del té junto con el pantenol para calmar y el ácido hialurónico para hidratar este serum es uno de los más calmantes y refrescantes de nuestra colección y ya me estoy trabajando calmante y refrescante es que esas dos palabras eh me encanta bien uh se ve un tanto distinto uh se me hace parecido a los empaques de mario vadescu no se si a vosotros eh si conocéis la marca mario vadescu se os hace parecido ahí está entonces jolín quiero probar un poco los dos voy a probar en mitad de cara uno y mitad de cara otro por un día no pasa nada así vamos a probar un poquito los dos voy a comenzar con el de bar vamos a ver no huele a nada creo tiene un ligero olor a algo no sabría deciros a qué pero es que es tan minúsculo casi imperceptible pero ahí está ¿sabes? es como para que no sea del todo inoloro me gusta y no sé ni siquiera por qué porque no sé qué olor es pero apenas es perceptible bien vamos a echar nada ah bueno no así un poquito porque es solo para mitad del rostro super líquido la verdad super líquido quiero enseñaros un poquito la textura porque sale con muchísimas burbujas y como veis ahí es líquido ¿vale? nada para no tirarlo como igualmente he echado super poquito me lo voy a poner también aquí no hay que tirar nada vale vamos a probar el otro serum y ahora os digo os digo cosas que se vaya sentando pero esto tiene una cosa muy extraña aquí de pam ¿no? ah bueno solo hay que quitarlo vale y bueno es un empaque distinto la verdad vamos a ver ahí uy le cuesta un poquito a este pam vale ok bueno como veis ahí líquido también súper líquido mucho más que el otro tampoco huele a nada en especial los dos se sienten muy agradables en la piel la verdad pero tengo que decir que este el de Benton se siente como mucho más suave a la hora de tocar la piel uy tengo aquí algo negro ¿qué ha pasado? este ha asentado este todavía no porque lo acabo de aplicar vamos a dejar que asiente este también un poquito y vemos si hay alguna diferencia de acabado o algo así en la piel como tal en principio las dos texturas me gustan son parecidas solo que el de Benton es más líquido que el otro pero es como que al contacto con la piel después son muy parecidas pero el de Benton es eso más suave y más líquido es como menos denso efectivamente creo que este queda mucho menos pegajoso que este ¿veis? vale pero también es verdad que noto que este queda más brillante y como con la piel más pulposa y este ha quedado como más mate o sea evidentemente no es mate como tal pero ¿veis que no es tan brillante? tampoco están dedicados a eso quiero decirte solo es un es una comparación objetiva pero tenemos que decir que este este lado de la piel se ve se ve como no sé como si te hubieras puesto un iluminador de estos súper sin color y sin nada en cremita que simplemente da un primer iluminador o algo así ahí está un pelín más pegajoso aunque se está sentando y ya se está quitando la pegajosidad este casi nada pegajoso la verdad como dice ahí en la hoja ya no sé qué digo pero sí que es verdad que este lado de la cara brilla mucho menos también es a gustos esto supongo a mí me gusta de momento en lo primero que se ve lo primero que podemos ver me gusta más este ¿cómo funcionarán a lo largo del tiempo? pues no lo sé eso ya os lo iré diciendo os iré comunicando cosas sobre todo por Instagram aunque a lo mejor un día hago un vídeo de hablando sobre los productos que he puesto a prueba aquí de skin care en el canal sobre todo que me han enviado en mini todo eso que os he hecho vídeos al respecto de esto y os he enseñado varios productos y como ya los habré utilizado un tiempo bastante amplio bastante largo podré daros más información sobre ellos entonces ok bien otro artículo que no voy a utilizar ahora de la caja es este de aquí este ya lo vimos en la anterior caja me llegaron cuatro de estas esta vez me han mandado la de hibiscus que también ya me la ya me la mandaron esta también la tengo es de la marca Raged Green llevan 50 mililitros y en mi pelo que la verdad ya está bastante largo y demás me da como para dos aplicaciones enteras de arriba a abajo sin ningún tipo de problema pero como tengo más pero por si no habéis visto el otro vídeo cualquier cosa os voy a dar información que pone aquí sobre este producto esta concretamente es la Cold Brew Hibiscus Moisturizing Sculpt Mask de Rated Green y pone no podíamos dejar de incluir un mimo para tu pelo y que mejor que un buen tratamiento para conseguir una melena increíble que te parece un tratamiento hidratante intensivo a base de hibisco y miel un cóctel de ingredientes naturales super hidratantes y regeneradores para conseguir un cabello brillante y sedoso su textura tiene un color rosa que recuerda a la flor de hibisco y una fragancia deliciosa el hibisco ayuda a que el cabello crezca sano y fuerte ya que promueve la producción de queratina y evita la pérdida excesiva de cabello y previene la sequedad y la rotura también contiene miel la encargada de nutrir y aportar brillo a nuestro cabello aceite de coco oliva y jojoba para hidratarlo es decir que lleva 3000 maravillas y si os tengo que decir algo esta concretamente no la he usado aún entonces esta concretamente no os lo puedo decir pero tengo dos paquetes por lo que utilizaré los dos paquetes y os podré decir algo con más información de verdad utilizando dos paquetes enteros entonces lo primero que os puedo decir es que a mí esta marca me gusta he utilizado las otras que me han mandado y la verdad es que se queda un pelo muy bonito así que es verdad que como para todo el cuidado facial capilar lo que sea necesitas utilizarlo con un tiempo pero tengo que decir que con varias aplicaciones he ido notando mejoría sobre todo porque mirad mi pelo no está tan mal vale quiero que lo veáis que realmente y me lo dicen todos no está tan mal está quemadito y todo pero no está tan mal y yo llevo de coloraciones y de todo en el pelo para hacerme las cosas que me hago y eso es porque me lo cuido mucho todo este tipo de cosas y sobre todo desde que me envía cosas para el pelo me va muchísimo mejor también es verdad que yo me compro mis aceites y todo eso y me hago tratamientos ahí chungos pero bueno estas cosas ayudan mucho y tengo que decir que yo sí he notado un cambio una pequeña mejoría ahí que necesita más tiempo pero una mejoría con estas mascarillas y otra que tengo que se activa con el secador que es así súper pegajosa también de la misma marca Rated Green y creo que es una muy buena marca para el cabello me gusta me pica está todo el rato picándome el pie bueno el tobillo ah y el último artículo que viene en la caja que tampoco vamos a utilizar hoy vale yo os iré actualizando es esta de aquí que es de Hondo Beauty otra marca que me han enviado varias cosas y me está gustando mucho esta es la Pink Clay and Rose Pore Cleansing Mask con 50 mililitros de producto por la caja veis algún tipo de información sobre todo por este lado que pone que es una fórmula vegana y todo este tipo de cosas me gustan este tipo de mascarillas porque os digo me duran mucho tiempo lo primero se me hace parecida a la de Sand and Sky que es una marca de alta gama es una marca famosita y tiene una mascarilla de este estilo vale de Pink Clay para los poros y demás esa mascarilla yo la he probado el exfoliante también funcionan los dos muy bien y a mi personalmente me gusta porque yo no las utilizo tanto porque resecan un poquito más la piel que una mascarilla pues hidratante como es evidente utilizo más mascarillas hidratantes que otra cosa pero de vez en cuando tengo que exfoliar y limpiar mi piel también de impurezas y de poros y demás entonces a mi estas cosas me vienen muy bien porque tengo dos o tres o cuatro como mucho y porque me las van mandando y me duran un montón y puedo limpiarme el rostro las veces que necesite entonces me viene muy bien la información sobre este producto es nuestra primera mascarilla de arcilla limpiadora firmada por nuestra marca propia ah que Ondo Beauty es de Min si que tiene una marca ah pero no tiene vale entonces Ondo Beauty es de Min lo que pasa que no tienen o sea no tiene el nombre Min Cosmetics la marca es Ondo Beauty ah pues yo no lo sabía mira me acabo de enterar oye que guay que lela soy también no enterarme ahora bueno Ondo Beauty 36.5 y no podríamos estar más orgullosas con calamina rosa ácidos exfoliantes y agua de rosas me voy a llenar de agua de rosas últimamente yo deja la piel suave y completamente limpia esta maravilla limpia en profundidad la piel la exfolia ligeramente y afina su estructura mejorando así visiblemente el aspecto de los poros dilatados los puntos negros y las manchitas esto también le puede venir bien a mi madre nos ponemos las dos muchas veces en plan juntas y ya está nos lo vamos turnando es una mascarilla limpiadora así que aplícala tras la limpieza aclárala tras 5-10 minutos y sigue con tu rutina ideal para todo tipo de pieles si la tienes muy sensible hazte un pequeño test de prueba antes ojo con esto vale yo no la tengo super sensible hay personas que tienen mucha más reacción que yo a muchísimos productos yo he podido probar muchísimos muchísimos productos en mi piel y no me causa reacción pero si que es verdad que depende de que productos me causa una reacción o no me causa o me causa una reacción u otra distinta entonces me haré una pequeña prueba pero en principio la de por ejemplo Sand in Sky si tiene ingredientes parecidos y no tiene alguno que me cause reacción la otra era parecida a esta del mismo estilo y no me causa reacción vale si que es verdad que me deja la piel un pelín más rojita pero por eso porque yo la tengo sensible la tengo seca entonces si que necesito limpiar de vez en cuando con estas cosas pero muy de vez en cuando igual que exfoliar y todo eso porque si no la piel se me queda super reseca se me va descamando si la utilizo mucho y no entonces quiero abrirla para que la veáis que a mi estas cosas estas texturas me encantan ay no por favor es todo rosita mira que yo no soy muy de rosas sobre todo en los maquillajes pero tengo que decir que los paquetes estos son la cosa más mona del universo por favor viene como todo lo de hondo beauty con su paletita si es que necesita paletita y ahí está la mascarilla el paquete me parece la cosa más mona del universo de verdad os lo digo mirad por ahí me parece la cosa más mona del universo y quiero enseñaros opa ok lo podré hacer pues no lo sé a ver si puedo hacerlo sin liarla vale creo que lo veáis ahí típica mascarilla de pink clay y huele huele rosa no te creo hay que huele a rosa tiene como puntitos negros que creo que serán exfoliantes no oye esto huele muy bien huele muy bien antes de usarla por primera vez directamente me haré una prueba en un trozo del rostro vale y si la puedo usar ya la usaré yo os comentaré cosas también sobre todo en instagram voy a subir cosas sobre todos estos productos y si no la puedo usar yo la usará mi madre y también os daré información porque mi madre la piel sensible no tiene creo y pues nada chicos eso es todo lo que venía en la caja voy a terminarme rápidamente mi rutina facial utilizando también algunas cosas que me han enviado y otras no vale ah bueno concretamente creo que hoy justamente tengo más cosas que me han enviado cremas y demás pero justamente hoy de lo que voy a utilizar solo me han enviado esto también de Benton que es la fermentation eye cream que sabéis que me está gustando mucho esto ya os lo subí lo podéis ver en los anteriores vídeos de las cajitas de de Min y es una crema la verdad se siente súper ligerita pero a la vez deja como ya os lo comenté deja siento como que no sé cómo explicarlo hace como una especie de blur que no es que sea blur vale porque no creo pero es como que sí como si dejara la piel súper fina como súper no sé no sé cómo explicarlo de verdad os lo digo pero me da una sensación en la ojera increíble además de que no sé es que es eso deja la piel como muy difuminada calmadita súper hidratada porque es una crema que se nota súper hidratante y se me hace tan agradable de utilizar pero tan agradable esta la utilizo por el día vale y este este gel para el contorno de ojos de hondo hondo beauty la marca de meme que cosas me encanta para por la noche me lo aplico por la noche es más denso es un gel y por la noche actúa súper bien y no me levanto desde que lo utilizo no me levanto con tantas bolsas por las mañanas eso sí que os lo puedo decir ya lo sigo utilizando y os diré más cosas pero pero eso sí lo he notado bien vale aplicado esto voy a aplicar directamente mi crema hidratante hoy voy a utilizar la charlotte magic cream que me deja un glow maravilloso de la vida me gusta utilizarla también antes del maquillaje la verdad y si combinas esto con el hollywood flawless filter que yo lo he hecho ya te digo yo que parece un gusiluya todo el día a mi me gusta porque ya os digo yo de normal me veo la piel sin nada sin aplicar nada y me la veo tan tirante tan seca tan acartonada tan apagada o sea tengo la piel tan sequita aunque últimamente siento que me está saliendo más grasita por esta zona de medio sobre todo en la nariz y en esta zona de aquí vale y un poquito por aquí es decir la zona central así que a lo mejor se me está volviendo un pelín pelín mixta en esta zona pero el resto ya os digo y todo esto y por aquí y unas pieles y un acartonamiento y una sensación como granulosa horrible la odio y esta crema si es muy cara lo tengo que decir que jolín que sensación tan agradable deja en la piel che de verdad vale mientras se va sentando la crema antes de poner otra cosa encima voy a ponerme un poquito de bálsamo labial este creo que era de Tony Moly sí es el mini peach lip balm que huele muchísimo a melo botón y es súper agradable como veis tengo muchas pieles pero no me voy a esfoliar ni nada por el piercing cuando pueda cuando esté curado entonces me esfoliaré los labios un poco pecado pero es que no puedo no puedo aplicarme nada de hecho me estoy aplicando este lip balm concretamente el que se embarra pues con un poco de cuidado ya está pero este concretamente me lo estoy aplicando con este pincel de lengua de gato este es de Better Professional Makeup número 9 Concealer Brush y me está viniendo muy bien para aplicar el ay es súper difícil de abrir este este empaque me está viniendo súper bien mirad qué cosa huele súper bien de verdad para aplicar el bálsamo ahora mismo con el piercing porque no aplico muy cerca del agujero evidentemente eso tiene que curar sin aplicar nada pero aplico por arriba por en medio y en esta zona aquí que como veis no sé qué me pasa ahí que tenga una fiebre de estas pero que no se va se ha quedado ha salido este año y se ha quedado y nada y así me lo aplico con mucho cuidado con más precisión con el pincel y no toco el piercing bien y ahora voy a aplicar protector solar ¿vale? protector solar siempre necesario en la vida concretamente este que me tocó en un sorteo jolino oye tengo una suerte últimamente de hecho huele oye mira a mí este olor me obsesiono lo saco me obsesiono es que me obsesiona mucho este es el Just Daily Sunshine de Rebox que es un protector solar con ácido hialurónico ¿vale? es SPF 50 más 50 plus ¿vale? necesario para mi piel blanco radioactivo tiene un color también un poco amarillo radioactivo en la punta se queda y luego los parces es más blanquito pero no es del todo blanco y te juro que es que no sé qué deciros no huele a algo concreto no huele a una fruta no huele a una flor no huele a un chocolate no sé a qué huele pero tiene un olor que me obsesiona no sé qué más deciros al respecto además de que noto aparte de que proteja y demás noto que hidrata un montón la piel no sé cuánto ácido hialurónico tendrá pero la sensación de esta crema que no es muy densa pero al aplicarla es como no sé si bueno a ver también la crema solar de playa también deja esta sensación pero no es tan bestia ¿vale? es una sensación muy agradable muy suave con un olor que me obsesiona mucho y y una textura como no sé no sé desde que me estoy aplicando los productos ya yo me siento otra desde antes podéis ver la comparación ¿no? el principio del vídeo ahora pues ya está chicos hasta aquí mi rutina facial la verdad y por fin he terminado a ver me he aplicado 300.000 millones de cosas porque tengo que probar las cosas que vienen en la caja ¿vale? no me ha causado nada reacción es increíble me encanta de verdad os lo digo mejor que comprar cosas por mi cuenta propia y no me refiero por evidentemente gastar dinero no sino porque de verdad os digo que es que me ha pasado compro una crema papel sensible lo que tú quieras oye doy en el clavo que me hace reacción yo no lo entiendo son cosas que pues no voy a entender nunca y pues nada chicos mis orejitas y yo nos despedimos aquí yo espero que os haya gustado muchísimo el vídeo recordad que os voy a ir actualizando todo esto por Instagram además de que quizá haga vídeos adicionales sobre estos productos aquí en el canal pero sobre todo estáos atentos a Instagram mis redes sociales como siempre están en la cajita de descripción y como siempre yo espero que os haya gustado muchísimo el vídeo si os ha gustado os invito a que le deis like para apoyar el contenido también a que os suscribáis ya que activéis la campanita de notificaciones para que YouTube si quiere os notifique de los vídeos que voy subiendo y como siempre también os voy a ir dejando por aquí algunos videítos de mi canal que pienso que también os pueden interesar y nada chicos nos vemos en el próximo vídeo chao chau